Espérenme, espérenme en un segundo Uff, a mí se me olvidaba lo sexy que es mi nombre Hola mis parceritos y mis lindas princesitas Bienvenidos a un juego bacano Que me lo recomendaron mucho Bueno, no exactamente a mí, sino a Oscar Jack Pero si no, ¿qué es que él me dijo? Chimpi, juégalo Entonces aquí estoy Bueno, rápidamente les explico Simplemente yo soy un gusanito Entonces yo tengo que ir comiendo todos los punticos Entonces lo principalmente es hacer De que los contrincantes se estrellen contra mí Así mismo, los otros contrincantes van a intentar que yo me estrelle con ellos Apenas un contrincante se estrelle Inmediatamente tú corres Intentando recoger toda la comida que más puedas Porque entre más comida, te haces más grande Y así mismo ganas más puntos Entonces, sin nada más que decir Arranquemos De hecho, este juego me acuerda cuando yo jugaba Ese jueguito de Atari que era el mismo gusanito que tocaba coger unos punticos Pues es muy parecido En este momento me tocó un gusanito rojo Tan bello Entonces voy comiendo aquí Voy comiendo aquí por donde más Puedo un poco de punticos Esto es mini comidita Pero la comida real es hacer que un gusano se estrelle conmigo Esa sí sería la comida real Estoy muy lejos Ahí se estrelló uno Entonces a comer Ve, se estrellaron varios a comer Todo eso es mío mío No Es que sí ve que hay muchos avispados que están esperando a que otros gusanos se estrellen Para inmediatamente coger y agarrarse a comer ellos también Ve, muchos groseros Y se estrelló conmigo Mío mío, toda esa comida tiene que ser mía Pa' que necesito seguir buscando más Y más gusanos para que se estrellen conmigo Ve, ahí hay más comida Es que deseen de cuenta que inmediatamente uno se empieza a volver grande, grande Pero uno puede perder por un simple gusanito Así como se puede ganar mucho rápidamente Así mismo lo puede perder todo Y eso es lo interesante de este juego Y miren lo grande que ya estoy Soy Hermoso Hey, casi estrelló Hey, se estrelló conmigo Se ve que estaba intentando hacerme perder Así mismo Cuando tú vas creciendo Los pequeñitos se te van acercando Para que tú te estrelles con ellos Entonces no hay que tener piedad de esos gusanitos pequeños Recuérdense de eso Hey, se estrelló conmigo Vamos con calma Vamos relajados Porque yo quiero llegar muy lejos En este juego Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a luchar para que así sea No Dios mío, no lo puedo creer Después de tanto haber luchado Para criar a ese gusanito Para hacerlo grande Miren lo que pasa Miren lo que pasó Todavía estaba muy joven Apenas le estaba saliendo su primer dientecito Y bueno mis parceritos Mis lindas princesitas Yo sé que les gustó el video de hoy Que estuvo súper emocionante Y de corazón les digo Gracias por suscribirte Y porque yo sé que compartes mis videos Con todos tus amiguitos Recuerda que te habló el tío Chimpi Así que nos vemos en la próxima